A partir de este primero de enero entró en vigencia la reducción del 15% en la factura de energía eléctrica a familias que consuman menos de los 150 kW y 10.6% para los diferentes sectores del país. Este año se proyecta que entre 70 a 80 millones de dólares Nicaragua se ahorra en consumo de electricidad. Van a quedar en la tubería, en el trabajo de la gente. Se va a hacer el ahorro al año cada vez. Hay que aclarar que esta reducción es estable, no está condicionada a la volatilidad de los precios del petróleo. Se logró una negociación que fue bastante extensa. Con esta negociación que ha habido hemos logrado una gran estabilidad de precios porque muchos contratos eran indexados, todos los años subían por contrato los precios. Esta negociación se ha eliminado de los contratos. Por eso el proceso ha sido complejo y ha sido con mucha voluntad, hay que decirlo así de todas las partes. No hubiera sido posible sin la voluntad, no es que se impuso, no, fue una negociación voluntaria, entendiendo que el sector eléctrico y toda la economía del país no es para un año, es para muchos años adelante. La actividad macroeconómica aportará de gran manera a la economía nacional. Esperamos un impacto. 70 millones de dólares no es nada desestimable. Esperamos que esto sea positivo para la economía nacional, positivo para la inversión. Nosotros tenemos empresas que han querido venir a instalarse aquí. Cuando venían y miraban nuestros precios, pues decían que estaba un poco alto el costo. Y sí venían, pero sí la pensaban un poco y el costo de energía eléctrica lo miraban un poco diferente con respecto a otros sitios donde ellos tienen sus empresas colocadas o instaladas. Con la reducción en la tarifa de energía eléctrica, se espera que las inversiones aumenten, lo que ubicará a Nicaragua en un país más competitivo. Para Noticiero CDN 23, Kevin Arrieta.